PAUSA CHALLENGE PAUSA CHALLENGE Familia, el día de hoy soy el dueño del espacio-tiempo Soy el todopoderoso Puedo devolver, adelantar e incluso pausar el tiempo Todo con este simple control que ven acá Ya tengo a mi primera víctima Como escucharon el timbre, vamos a ver quién es esta persona ¿Qué más hacían? ¿Qué más hacían? ¡Ay, no! ¡Pobrecito! Se alcanza a ver qué, Santi No te lo tomes personal, pero es que antes fuiste muy malo conmigo ¡Ay, hola, Santi! ¿Cómo estás? Perdón, lo siento, Santi, pero es que antes eras muy celoso Mira, estamos delante de muchas personas ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! ¿Si sabes cuántos te están viendo? ¡Ah! ¡Cierto! Mira, más bien deberías dejar de utilizar cinturón ¡Eso no se se ve bien! ¡Quítate eso! Y bueno, chao, ahí te voy a dejar ¡Hasta luego, Santi! Y quédate ahí temprato Ah, cierto, no puedes moverte ¡Hasta luego, tranquilo! ¡ájate! ¡Pausa! ¡Chále- ¡En la última! ¡Pausa challenge! ¡Jajaja! ¡Santy lleva mucho tiempo ahí afuera! Pobre cosita fea Y los vecinos han pasado y han Gritado de lo asqueroso que es Ver a Santi sin pantalones Que horrible General, continúa Mira, que eso hay para pasar Empiezo a lanzar el perro Esto está saliendo mal Pero eso es solo una de las pocas acciones Que puede hacer este control Es solo un botón Pero este tiene demasiados botones Así que voy a estar probando Cada uno de estos en el Y hola Ay Ronald, que tristeza Te quedaste congelado Pero tengo una idea maravillosa Vas a sufrir las consecuencias De calvo tóxico Hola Santi, buenos días ¿Rona? ¿Pero por qué te quedaste impresionado? Mira, aquí, 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 aquí Con permiso el cinturón Con permiso el cinturón, adiós Aquí estamos revisando que Que tengan buen físico Vamos, abajo Al día siguiente Dios mío, todos Están como gorditos Milagro, trajiste boxers Porque donde no Pues estarías aquí mostrando todo Pero ahí te vas a quedar Impresionante Aunque debería darle retroceso a esto, ¿cierto? No, no, no No, no Calvo Carajo Calvo Pausa Challenge Pausa Challenge No se imaginan Cómo los dejé pausados Fue impresionante Fue muy gracioso Quiero que vean cómo quedaron Ya vieron cómo quedaron Pero ahora vamos con la siguiente víctima Y esta es la La Para Dejamos Y ya lo voy a ir editando Comenzaremos parándolo O pausándolo Aquí Listo Lo hemos dejado quieto Y le voy a hacer una bromita Él me dijo que quería cambiar de setup Así que levantamos manito Quitamos mouse viejo y horrible Y ponemos uno nuevo Vean Es mecánico y todo Sensitivo Y se adapta a tu mano perfectamente Vaya Su nivel de pendejo es impresionante Debe ser un pendejo de clase alta Ahí está Perfecto Ahora vamos a ver su lección Cerramos un poquito la puerta Pues para que ya saben No sospeche Y Des Pausamos Ando el bad mouse Ahora vamos a cambiarle otra cosita Tienes esto acá Y estás tomando Te quitas estos audífonos Y ¿Qué tenemos por acá? Ay, ya sé Estos son tus nuevos audífonos Mujer barbuda Y Wow, 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 wow Espero que los disfrutes Y lo conectamos a su oreja Perfecto Está divino Míralo nada más Es un hombre tecnológico Y Quieto Eso no era lo que tenía en mente ¿Sabías que eso iba a pasar? Esto siempre Lo quería ¿Chicos? ¿Chicos? Pausa ¿Qué, Tatis? Está caliente, Tatis? Está caliente Está caliente Está caliente Tómalo aquí Y Lo siento Lo siento, Tatis Algo está sucio Cerramos 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 acá Perfecto Perfecto Y Nos ocultamos Y ya está Vamos a ver sobre ella Listo Se quedó re loca Y paramos Quieta Apagamos No, apagamos ¿Qué hizo? Ah, ya Ahora No Dios No Eso no tenía que pasar Eso no tenía que ocurrir Bueno Ya que Ella nunca sabrá que fui yo Porque todo estuvo parado Y ya No ¿Cómo que eso se? Ay, los mamás Rápido, Anés Y Parada Ya sé Ya sé Dejamos el puro de tomate Y Acaba Uh Esto es asqueroso Si tiene agua Es horrible Me da asco solo verlo Qué horrible Cierramos acá Y te estabas peinando ¿Verdad? Ay Quieta Observe Y ya ¿Qué? ¿Pero qué es lo que está pasando? Yo no tenía eso en mi mano ¿Qué pasa? ¿Tome la cabeza o qué? No, no, no No, no Está de macho Chaquita Qué asco ¿Qué apareció aquí? Eso está de mi mano Está cerca De una tinta en mi mano Qué asco Con una entusiascidad Pausa Pausa Cha En este momento Se está bañando los dientes Y el doctor le dijo Que tiene que utilizar Distintas cremas Porque casi ninguna le funcionaba Y aquí le tengo la solución Le deja los dientes Completamente blancos Y Detente Ay Justo se quedó Con el cepillo En sus dientes Alejamos aquí Parce Y Probemos con esta crema Negrita de acá Se llama Salsa soya Y a parce Creo que le puede Gustar Bastante Echamos un poquito Ya saben La receta normal La receta común Digo Detenemos No Despausamos Ahí está ¿Qué asco? ¿Café? ¿Uf? Así de sucia está mi boca Que me sale ¿Café? ¿Eh? 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 Uy mi boca se está pudriendo Y Detenemos Ah no Esperemos a que se limpie la boca Y Despausamos ¿Qué asco? Ahora sí Detenemos Listo Bota el agua Bota el agua Eso Abre tu mandíbula Uy Que asco Me entró salida Horripilante Ahora Probemos con esta crema De leche Esta Como es blanquita Creo que sí le va a dejar Los dientes Bien Bien Blanquitos Y Dime que sí hay Ah sí Claro Claro que hay Mmm Nos llevamos las pruebas Porque no puede ser que lo vea Y Des Pausamos ¿Qué es esto? Escúlcate Pero Pero me sale Leche ¿Es sabor? Leche ¿Creme más que no ha visto esas Esas impresionantes cremas? A ver Y Detenemos Perfecto Bota el agua Bota el agua Bota el agua Bota el agua Perfecto Quita tu manita Parse de ahí Me está cayendo saliva Pero ¿Por qué siempre se queda escupiendo? Ahora Agarramos un pequeño filamento De esto que está aquí Y Uy Al parecer los peos no se quedan quietos Horrible Le ponemos un pedacito aquí de ajo Y Listo Despansamos Ya Detenemos Mete Traga Despansamos Lo siento parce Pero Es que ha sido muy malo conmigo Hasta luego ¡Vamos conmigo! ¡Bien! Pausa Challenge En la La Pausa Challenge Espero que les haya gustado este video Y hemos llegado al final Espero que ya te hayas suscrito Y activado la campanita ¿Verdad? Y Obviamente Déjase tu like ¿Cierto? ¿Cierto? Te estoy observando Si no iré con el control a tu casa Y te diré ¿En serio? ¿No te has suscrito? Quieren que te suscribas Pero tranquilo Porque eso no va a suceder ¿Verdad? Hasta la próxima Nos vemos Y Hasta luego ¿Pero y el control? Se está olvidando Es de pronto de casualidad Calvo tóxico Tati Es que es el control de la televisión Sí Mira lo que me pasó Extrañamente No sé qué fue lo que sucedió ¿De pronto tú sabes? No puede ser No, no, no No tengo ni idea La venganza es dulce Calvo tóxico Te voy a dejar así Chavito ¡Loọn これ todo el control! Ya 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 Ahora Ya 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 Gracias por ver el video.